Bonsoir, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video, si un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla Y bueno, ya ha pasado un tiempo que salió el juego y bueno, yo creo que ya es momento de que yo les dé mi primera review sobre esta primera fase que yo considero que estamos ya a punto de terminar en Valhalla Porque bueno, ya te lo explicaré un poco más adelante, pero bueno, en este video vas a encontrar una pequeña review mía, mis opiniones del juego, qué me ha parecido Y bueno, lo más importante, si yo creo que este ha sido un buen juego comparado con los últimos dos que hemos tenido y si vale la pena, así quédate pendiente Pero bueno, recuerda que si tú quieres ir viendo videos de Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Genshin Impact, noticias, reseñas y muchísimas otras cosas Allá abajito tienes el botón de suscribir, dale like al video y bueno, coméntame, sí, coméntame qué te parece esta pequeña review sobre la fase 1 de Valhalla Sin, nada más que decirte, ¡empecemos! Pero bueno, ahora sí empecemos hablando sobre esta pequeña review de la fase 1 de Valhalla Pero bueno, yo sé que tú estás escuchando ahorita que yo te digo fase 1 y tú me estás diciendo Pero tío Saga, ¿de qué nos estás hablando? ¿Cómo que fase 1 de Valhalla? Y sí, bueno, yo después de pensarlo, meditarlo, ver perfectamente de nuevo el mapa de ruta que nos dio Ubisoft acerca del juego Yo llegué a la conclusión de que bueno, para mí el juego está dividido en tres fases Y ahorita te las voy a explicar para que no tengas ningún, ningún tema La primera fase para mí es desde que salió el juego hasta que llegamos a la temporada de Ostara ¿Y por qué? Porque ya ha pasado aquí una buena cantidad de meses en donde tenemos, por así decirlo, la primera parte del juego Y que ya se nos ha introducido a dos contenidos gratuitos en el juego que son la temporada de Yul y las River Raids La segunda fase comienza con la temporada de Ostara y termina, por así decirlo, con el último contenido gratuito que vamos a tener Antes de llegar a la última expansión de París Y la tercera fase es literalmente el último contenido gratuito que vamos a recibir que va a ser por ahí de Octubre Y la expansión de París ¿Y por qué yo los dividí de esta forma? Porque bueno, cada una va complementando una parte de la historia Hasta que lleguemos a la última fase y ya tengamos la historia perfectamente contada acerca de Valhalla Yo sé que a muchas personas les molesta que la historia esté cortada Pero bueno, hoy en día esto es lo que nos pasa con muchos juegos De que bueno, se recortan algunas partes O se trabajan algunas partes por separado para traerlas como DLCs Y enriquecer partes que ellos sintieron que les faltó como explicar en la historia Pero bueno, ya hablando en sí de Valhalla, muchas veces yo se los he dicho en mis directos Que obviamente están más que invitados a que se pasen por Twitch o aquí en YouTube a verlos Y ustedes siempre me preguntan, tío Saga, ¿cuál prefieres de todos los juegos? Entre Origins, Odyssey o Valhalla Y bueno, ¿por qué nada más mencionamos estos tres juegos? Porque Valhalla entra en esta nueva trilogía En esta nueva forma de juego que trajo Ubisoft acerca de la franquicia de Assassin's Creed Si vemos estos tres Assassin's Creed últimos que hemos tenido Y los comparamos con los primeros tres que tenemos La verdad es un mundo de diferencia con estos juegos Son formas muy diferentes de jugarlo Y están enfocados a diferentes estilos de juego Pero bueno, ya comparándolo con esos dos últimos títulos Que conforman esta trilogía que tenemos ahorita en Assassin's Creed Puedo decirles, como yo siempre se los menciono Que en cuanto a jugabilidad, habilidades y sistema de niveleo Yo amo Valhalla Valhalla se me hace que ahí lo hizo de una manera increíble y perfecta Pero en cuanto a historia, yo sigo prefiriendo Origins y Odyssey Porque la verdad tienen unas historias muy, muy buenas Pero bueno, para que entiendas un poquito de esto de la historia Y porque menciono todo esto La verdad yo siento que algo que falla en Valhalla un poquito Es que la parte de la historia En cuanto al mundo real con lo que tenemos en la historia de Laila Está excelente Me parece un excelente final Y más todo lo que te explican alrededor Y todos los misterios que van envolviendo Y que tienes que conocer de los anteriores Assassin's Creed Para que sientas como el shock al final del juego Pero en cuanto a la historia de Eivor Siento que falta algo La verdad, falta algo El final creo que iba por buen camino Iba bien encaminado al final Pero siento que el final tuvo un bajón increíble Y lo peor de todo Que no sepas realmente de que ya terminaste el juego Eso yo creo que sí es algo que sí Nos dejó a todos así de Ya es todo, literal No hay algo extra Algo pues Masito que esto Algo más Eso yo creo que mucho nos dejó como con la idea de O sea, hay algo mal aquí en el final Bueno, no sé si opinas diferente que yo Recuerda que si opinas diferente a mí Pórmelo ahí abajito en los comentarios Mientras que en Origins y Odyssey Yo siento que la historia sí se complementa perfecto Y yo creo que Aunque Odyssey Tenga este problema En que bueno No tiene nada que ver con un Assassin's Creed Creo que llegan a un punto excelente En donde al final te revelan lo de la Atlántida Eso me parece Pues un toque excelente Que la verdad sí se siente como un premio Después de haber terminado todo el juego Y que vas todo el camino que recorre Cassandra Ahora en cuanto a gameplay Y todo esto que yo te menciono de Valhalla Y por qué me gusta tanto Porque yo creo que Ubisoft se dio cuenta De los fallos Y las quejas que tuvo los anteriores Assassin's Creed En esos aspectos Y lo arregló aquí en Valhalla ¿Por qué? Porque recuerdas que los anteriores juegos Teníamos un problema con el sistema de niveleo Y también el gameplay no era pues Por así decirlo Muy gratificante No era muy fluido En cuanto al sistema de niveleo Yo creo que era la gran queja Que muchos teníamos En donde Pues sí era tener que subir de nivel De gran manera Y no era como aquí en Valhalla En donde pues Puedes subir de nivel Y podemos derrotar enemigos Niveles 340 Haciendo nivel 100 Porque ya lo hemos logrado Con diferentes habilidades Que tenemos en el juego ¿No? No En Odyssey y Origins Si tenemos ese problema En donde Para poder enfrentarte A ciertos enemigos Tenías que llegar Al nivel Que ellos eran Porque si no Literal de un golpe Te mataban Y no les hacías Casi nada de daño Y bueno Lo peor de todo esto Es que El farmeo Si era muy muy grande Y bueno En la tienda En la tienda de puntos Helix Habían paquetes Para subir de nivel Entonces Creo que esa fue La gran queja Que tuvimos en Origins Y Odyssey Porque la verdad Si era como que Muy claro El caminito Que quería seguir Ubisoft Con eso de subir niveles Mediante paga Pero bueno Me dio gusto Llegar a Valhalla Y ver que todo eso Había cambiado Y que cambió para bien Porque la verdad Se siente mucho más fácil Subir de nivel Y la verdad Lo que a mi me gusta Es que puedes enfrentarte A un enemigo mucho más fuerte Aunque tú seas más débil Y si poderle sacarle la vuelta Y derrotarlo Aunque bueno Luego llega el punto En donde nosotros Subimos tanto de nivel En Valhalla Que la verdad Los enemigos Se vuelven pues no un reto Se vuelve un poquito Aburrido esa parte En donde no hay un reto Así en específico Que tengamos en el juego Aunque lo tengamos En la máxima dificultad Porque bueno Fácilmente vamos a poder Derrotar a cualquier enemigo Sin ningún tema Cuando ya pasamos La barrera De los 350 puntos Pero fuera de todo eso Valhalla se me hace Que cambió perfecto Y trae una jugabilidad Excelente Ahora hablando del tema De los bugs Los bugs se han atacado Muchísimo este juego La verdad Han habido muchísimos bugs Y lo preocupante Es que no sean Como algunos bugs Que hemos visto antes De algún caballo volando Algún pez saliendo A caminar Este Que alguna persona Está caminando en el cielo No, no, no El problema de los bugs Que tenemos ahorita En Valhalla Es que son bugs Que no permiten Terminar el juego Y yo creo que es algo Preocupante Porque bueno Si tienen que arreglar Toda esta cantidad de bugs Para que bueno El producto final Si sea algo bueno Aunque bueno Yo sé que muchos Pensaran igual que yo Que desde que salió El juego Debería haber salido Con la mínima cantidad De bugs Pero bueno Que la hacemos Son cosas que pasan Por los desarrollos De los juegos Y pasa en cualquier juego La verdad Ahora hablando Del contenido Y por lo cual Yo digo que estamos En la fase 1 El contenido Que hemos recibido En estos últimos Ves de Valhalla A mi se me hace Que ha sido bueno Porque ha sido Pues yo creo Que el primer juego De estos Assassin's Creed Que realmente Si trae Expansiones de contenido Gratuita Y que sigan Nuevas modalidades De juego Y por qué Porque ya tuvimos La temporada de Yule Que bueno Nos ayudó a darnos cuenta Cuáles van a ser Las expansiones De contenido gratuito Que siempre van a ser Festividades Y por qué festividades Porque la temporada De Yule Es una festividad Que nosotros tenemos En el calendario nórdico La siguiente festividad Que si tiene En el calendario nórdico Es la temporada de Ostara Por lo que bueno Ya se confirmó Más que nunca Que los siguientes Contenidos gratuitos Van a ser De las siguientes Temporadas Que tenemos En el calendario nórdico Ahora Hablando de la temporada De Yule A mi me pareció Una muy buena idea Los minijuegos Al principio Se veían Que iban a ser Entretenidos Que no íbamos a poder Pasar un buen rato Pero lo malo Es que la verdad El evento nos duró Un día Si la mayoría De nosotros Sacamos el contenido En un día Conseguimos todo Lo que se podía conseguir De la tienda En un día Y la verdad Como algo de paso Que se nos olvidó Y que no regresamos Entonces yo espero Que Ubisoft haya tomado En cuenta Los errores Que se cometieron En la temporada de Yule Para que la temporada De Ostara Cambie todo esto Y la verdad Sea un evento Que todos disfrutemos Y que si nos tenga Mínimo Una semanita Viendo que onda Con ese evento Y lo más importante Que no pase Con lo de las armaduras Que literal Fue cuando empezó El problema De las reskins Donde la armadura Exclusiva De la temporada de Yule Terminó siendo La armadura de cazador Pero con unas salpicaduras De sangre Entonces la verdad Eso yo creo que Ya no debe de pasar Tiene que ser algo diferente En cuanto a las River Raids Las River Raids Me parece un buen Acercamiento de Ubisoft Y como lo hemos mencionado Muchos en los directos Las River Raids Para mi Y para muchos Es como este experimento Es como este experimento Que tuvo Ubisoft Para ver como reaccionamos A este modelo de juego Y yo la verdad Si creo que este modelo De juego Estaba pensado A ser multijugador Y porque digo Que estaba pensado A ser multijugador Porque la verdad El estilo de juego Y como que la finalidad Yo creo que Si se presenta mucho A lo que tenemos En algunos juegos Como Destiny Etcétera Etcétera En donde vas con un equipo Vas a raidear un lugar Consigues una recompensa Te vas al siguiente lugar Raideas una recompensa Y así nos vamos yendo La verdad Como yo se los mencioné Si esto se pudiera jugar Con cuatro amigos Y tener una dificultad Pero bestial En esta parte del juego Yo creo que sería muy divertido Y si le podríamos sacar Muchas, muchas horas De diversión a esta parte No sé que opines tú Pero fuera de todo eso Yo sé que hay algunos locos Como yo Que logramos conseguir Todo, todo De las River Raids En el primer día Pero en sí Yo creo que si es un evento Que si nos dio Mínimo Para una semanita De contenido Para estar entretenidos En el juego Entonces yo espero Que los próximos contenidos Que se vayan introduciendo Al juego Logren lo mismo Pero que si den Una mayor rejugabilidad Y que no solo se quede Con ir a un lugar Tomar una raid Y irte al siguiente Uno, otro, otro, otro Aunque bueno Ya se sabe que tenemos Más locaciones Que faltan por descubrir En las River Raids Pero fuera de esto Deje hasta el final Este tema importante Que son las skins ¿Y por qué? Porque yo creo que En esta fase aún Hemos visto un problema Con las skins En donde tenemos Una mayor cantidad de skins Que van a ser de pago Que son las skins Que podemos conseguir en el juego Entonces pues Yo creo que tenemos Un pequeño problema ahí Ya que Aparte de que están saliendo Más skins de pago Se están utilizando skins Que ya tenemos en el juego Y poniéndoles Un brochecito De pintura diferente Para que se vean diferentes Y vendiéndola Con mejores habilidades Mejores stats Mejores armas Y que bueno Yo creo que eso va afectando Un poquito a poquito A los jugadores Porque bueno Enoja ver que Por ejemplo Con la armadura de cuervo Que acaba de salir Es lo mismo que la armadura De los ocultos Pero con un casco de cuervo O una tinta diferente Entonces Yo creo que si Yo voy a tener que replantearse En hacer armaduras Que literal Si sean completamente diferentes Y no hacer re skins Porque la verdad Si enoja ver eso Pero fuera de todo eso Como primera conclusión Que les puedo dar Sobre esta fase 1 La verdad Me parece un buen juego Me parece muy entretenido Tiene varias cosas Que yo disfruto mucho Y la verdad Yo creo que esta primera parte Del juego Ha ayudado a Ubisoft A entender perfectamente Que es lo que tiene que arreglar Para esta segunda parte fuerte Que nos va a llegar En las próximas semanas Que son la temporada de Ostara Y la primera expansión Para que bueno No tengan estos problemas Que están siendo tan recurrentes Ahorita en el juego Sin duda Es un juego Que como siempre yo les he dicho Lo recomendaría al 100% Porque me parece Un juego que te va a dar Muchas horas de diversión Y que aparte trae una temática Increíble Que es la mitología nórdica Y bueno La historia de como los vikingos Llegan a Inglaterra Pero bueno Nada más para que lo sepas Vamos a tener 4 videos De este tipo Aquí en el canal En donde vamos a explotar Cada una de las fases Hasta finalmente llegar A la versión final Que va a ser La review final del juego Cuando ya tengamos Todo el contenido Del juego De estas 3 fases Entonces quédate pendiente De los próximos 3 videos Que llegarán A lo largo del añito Pero bueno Como siempre recuerda Que si este video te gustó O te sirvió Ayudas muchísimo Al tío Zaiña A seguir creciendo Si allá abajito Le das en el botón De suscribir Le das like en el video Y bueno Me comentas Me comentas Que te parece Esta review De la fase 1 Del juego Y si opinas Lo mismo que yo O bueno Si opinas Completamente diferente Que no tiene nada de malo Sin nada más que decirte Te agradezco mucho Por ver este video Y bueno Te veo en el próximo Vámonos 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 Gracias por ver el video.